El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su mir de su ron Ropopopo, ropopopo Ha nacido en un portal de Belén El niño odiós Ropopopo 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 El camino que llevo a vener Yo voy marcado con mi viejo tambor Con mi 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 tambor